Tan solo tres días después de haber doblegado a las Águilas de Filadelfia por un marcador de 38-35, los Kansas City Chiefs celebraron este día la obtención justo del Super Bowl 57 con un desfile rodeado de todos sus fanáticos. Recordemos que Mahomes había ya desfilado el pasado lunes en Disneylandia y ahora lo hizo ante la gente de Kansas. Por supuesto, Mahomes ha sido el más ovacionado tras ganar su segundo anillo. Gracias por ver el video.